Hola, pues yo soy la canija lagartija y hoy vamos a hacer entrega de una bonita mochila para computar a la canija. Alejandra, que se la ganó en my podcast. Gracias, adiós. Sí, hasta luego, porque esta me la quedo yo. Esa es una bio. Esa es una bio serie M que no es cierto, se la vamos a dar, se la ganó con nosotros. Aquí está la gente de Sony, pero cuéntanos, ¿cómo te la ganaste? Bueno, me la gané en Twitter por el Rally de Bayo Summer. Se le va a caer. Adiós. No, cuéntanos, cuéntanos. En el Rally de Bayo. De Bayo teníamos que hacer diferentes dinámicas como subir fotos o hacer cosas en el menor tiempo posible. Así me la gané. Que nos cuenten, estamos con la gente de Sony. Vamos ahora con Sarai, que ella nos acompaña de Sony y es la que debía haber hecho entrega oficial de la... Que la haga, que la haga. Yo me la iba a robar. No se la des a la canija porque... Gracias. Ok. Esa es la serie M. Es una serie M, exacto. Es una serie ultra portátil. Te va a servir muchísimo porque es una máquina solamente de una pantalla de 10 pulgadas y tienes muchos puertos USB, puedes navegar en internet. Es muy ligera, pesa 1.4 kilogramos. Entonces puedes transportarla muchísimo y te va a servir mucho para el entretenimiento, para que tuitees más. ¿No? ¿Para qué planeas usar tu nueva serie M, tu nueva Bayo M? No, pues para navegar en internet con mis amigos. ¿Y nos la vas a presumir o qué? Sí. Vamos a verla. Nos pasamos toda una tarde en el rally, ¿te acuerdas, Sarai? Sí, igual. Y Alejandra junto con otras personas estuvo enviando a través de Twitter algunas de las cosas que pedíamos y así fue como como junto puntos y en la noche. Esa es una de las cosas que le hizo ganar esta Bayo porque la persistencia. Todo el día. Toda la tarde estuvimos ahí y finalmente este es el premio. Y es color rosa, obviamente la serie me viene en rosa y en azul, pero creo que vamos a hablar bien con algo. Es una netbook, ¿verdad? Es una netbook. ¿De 10 pulgadas? Sí. Bueno, tiene Windows 7, entonces vas a poder hacer tus tareas básicas y demás. Y además pues ya tiene ahí instalado, preinstalado en el sistema de Office, entonces también puedes trabajar allá. Y lo más importante es que es muy portátil, tiene tres puertos USB, entonces vas a poder navegar muy fácil y en cualquier lugar. Es una Bayo para llevar. Bueno, pues muchas gracias a Sony, muchas gracias a Alejandra por participar. Gracias Kenia. Adiós.